¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, los del comité decidimos invitar a los niños porque solo de trabajo se vive todo el año. Y decidimos darles aunque sea algo a cada niño y ver esa sonrisa en el rostro de que es la respuesta. Y nosotros nos organizamos todos los del comité para darles algo por estas fechas que ellos desean que ya no sea solo de trabajo porque salen con su medida de tomate, medida de cebolla. Entonces, a vender todavía a los niños, nosotros hacemos esto para darles ánimo a seguir adelante. Cambiar su venta que ofrecen por un juguete el día de hoy. Por un juguete el día de hoy. Excelente. Doña Chiqui, buenas tardes. Buenas tardes. Una medida que es aplaudida por muchos guatemaltecos que quizás se debe de retomar en todos los mercados. Ah, sí. Nosotros le damos primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Porque realmente nos dio la oportunidad y esta oportunidad que nos da de atender a los niños. ¿Cuántos niños en vez de tener un juguete le pone la madre una bolsa de venta a andar vendiendo? Y ellos son tal vez pequeños, ¿verdad? Y andar vendiendo. Y ellos necesitan porque ven a los demás niños con juguetes, bicicletas, carros y todo. Pues nosotros nos tomamos esto, ¿verdad? Porque vamos viendo la economía informal, está bastante mal. Pero nosotros con todo el corazón, ¿verdad? De parte de todos los representantes de la directiva del Mercado de la Terminal e inquilinos también. Nosotros tenemos este compromiso a la vez con cada niño para que ellos estén en un momento gozosos, ahí alegres, divirtiéndose con sus juguetes que tal vez no es lo que vale, es la intención. Muchas gracias. Excelente. Marcelo, hemos visto la sonrisa, las has entregado a algunos juguetes a algunos niños y eso era lo que esperaban ustedes el día de hoy. Exactamente. Antes de que vengan las fiestas, queremos alegrarle los días a los niños su Navidad. Por lo menos si los padres no pueden regalarles un juguete, la directiva tomó la decisión de darles y gracias a doña Chiqui, a doña Olga y todos los que conformamos el equipo de la directiva del Mercado, que ya por años hemos hecho esto y ya se está haciendo una tradición para nuestros niños del mercado. Que hay niños que de verdad no pueden los papás regalarles un juguete, ahí estamos la directiva para regalarles con todo el amor de Dios para ellos. Muchas gracias, amigos televidentes, compañeros, rápidamente vamos a ver, los dejamos para que continúen con la entrega de los regalos y nosotros podamos observar qué es lo que les están ofreciendo. Ya vieron ustedes, acá habían carros, carros, podemos, muy bonitos carros, que no quisiera de tanto niño que ve en la televisión guatemalteca para poder tener, o bien esta clase de regalos para los niños y también hay otros carritos, helicópteros, en fin, hay otros más dinámicos quienes tienen la oportunidad de obtenerlos, pero no todos corren con la misma suerte, pero hoy los vendedores han dejado por un momento las bolsas de tomate, de cebolla, de también de los bultos que tienen que trasladar para otros lados para ofrecer este producto a los clientes que vienen a la terminal, hoy se van con otra sonrisa, desde muy pequeños hay que recordar que es mucho la tradición, parte de la vida cotidiana de ellos de ofrecer desde horas de la madrugada, diferentes productos, verduras, así como de consumo diario, para que ellos se llevara el sustento y para participar con la familia, para llevar el sustento a sus hogares. Con esta alegría, con esta emoción de los niños, nosotros les dejamos las imágenes de Brandon Galeano, desde este lugar, desde la terminal de la zona 4, donde nosotros también participamos de esta alegría, de estos niños quienes reciben juguetes y que no daríamos para que muchos niños de Guatemala reciban esta sorpresa y hay mucha gente en pueblos lejanos de la capital que quizás hoy no van a sonreír porque no van a conseguir o van a tener esta oportunidad como lo tienen los menores de la terminal. Como repito, con imágenes de Brandon Galeano, yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. El reportero del pueblo desde la zona 4 de la capital, Guatemala. Hay excelente información también para trasladarle, en este caso entregando los juguetes y obteniendo esas sonrisas en la terminal. Convirtiendo muchísimas sonrisas.